A la parroquia del misericordioso de Roldanillo, Valle del Cauca. Estamos listos, pedimos nos ayude. Normas de bioseguridad al entrar al templo. Si tienes síntomas de gripa, enfermedades respiratorias o temperatura alta, evite entrar al templo. Si el termómetro indica la luz amarilla o roja, debe retirarse al centro médico. Es obligación de la parroquia informar a la autoridad médica competente. Por favor estacionar los vehículos después de una cuadra del templo para evitar aglomeración y tráfico. Entrar con tapabocas puesto y permanecer siempre con él. Exija desinfección de suelos de calzado y lavado de manos con alcohol. Permita que sea medida su temperatura. Acatar la ubicación que se le designe al entrar al templo. Las siguientes son las normas de bioseguridad para la celebración. Permanecer en los lugares indicados por el color verde y respetar el distanciamiento entre personas. El uso permanente y correcto del tapabocas es obligatorio. Evite el contacto de sus manos con personas, con el piso, las puertas, bancas y otros elementos del templo. En el momento de la paz, hacer reverencia evitando el contacto físico. Al comulgar, mira a distancia de dos metros con los demás peligreses. Los siguientes son normas de bioseguridad para salir del templo. Evacuar con distanciamiento de dos metros evitando aglomeraciones. Agilizar su salida después de la celebración. Y recuerde, por su seguridad, este templo se limpiará y se desinfectará después de cada celebración. El no acatamiento de estas disposiciones perjudicará los permisos concedidos por el gobierno y puede llevar a sanciones legales, como económicas y carcelarias. La parroquia celebra la Eucaristía todos los días, orando por los enfermos, ancianos y todos los que no pueden acercarse a las celebraciones en estos tiempos de pandemia. Dios los bendiga y preparémonos para la celebración. Hoy es fiesta, fiesta grande, en la fiesta del Señor. Los cristianos los reunimos en la mesa de Jesús. Dios no quiere caras tristes, no, no. Dios no quiere desunión. Dios no quiere caras tristes, no, no. Dios no quiere caras tristes, no, no. Dios no quiere caras tristes, no, no. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes, y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a esta celebración eucarística, en esta fiesta del Señor, en esta fiesta del banquete del Señor, en la Santa Misa. Hoy comenzamos ya a celebrar las primeras vísperas de este domingo, que tiene una connotación muy especial, y es celebrar el Corpus Christi, el Santísimo Cuerpo y la Santísima Sangre del Señor. Celebramos la Santa Misa en acción de gracias por la familia Peña Galvis, a San Antonio de Padua. Colocamos en las manos de Dios, no solamente estas intenciones, sino también las intenciones del mundo entero. Hoy quiero que celebremos la Santa Misa en nombre de aquellas personas que no han podido volver a celebrar la Eucaristía. Por aquellos que llevan ya casi cuatro meses sin venir a los templos a celebrar la Santa Misa. Oramos por todas las familias que de alguna u otra manera se han separado del Santísimo Banquete del Señor. Por aquellos hombres y mujeres que perdieron el gusto de recibir a Jesús en el Santísimo Cuerpo y Sangre. Por aquellos que ya les importa poquito la misa, o que creen que yendo a la Eucaristía cuando les nace, que con eso tienen. Oramos por todos aquellos que les falta o nos falta fe para creer en la presencia real de Jesús, y por nosotros que hemos celebrado, creo que siempre indignamente. Le pedimos al Señor perdón por nuestras faltas. Y digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Piedad, Señor, ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, 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 Jesús, Señor, Dios, Rey, Dios, Dios Padre todopoderoso, Señor, Hijo, único Jesucristo. Señor, 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 Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Amén Oremos Oh Dios que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de Tu pasión Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de Tu cuerpo y de Tu sangre Que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de Tu redención Tú que eres y reinas con el Padre y el Espíritu por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Recuerda Recuerda todo el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos cuarenta años por el desierto Para afligirte, para probarte y conocer lo que hay en tu corazón Si observas sus preceptos o no Él te afligió haciéndote pasar hambre y después te alimentó con el maná que tú no conocías ni conocieron tus padres Para hacerte reconocer que no sólo de pan vive el hombre sino que vive de todo cuanto sale de la boca de Dios No olvides al Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de la casa de la esclavitud Que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible con serpientes abrazadoras y alacranes Un sequedal sin una gota de agua que sacó agua para ti de una roca de pedernal que te alimentó Que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres Palabra de Dios Te alabamos Señor Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Alaba a tu Dios Sion que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Ha puesto paz en sus fronteras, te sacía con flor de harina Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz Glorifica al Señor Jerusalén Anuncia su palabra Jerusalén Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel Con ninguna nación obró sin Ni les dio a conocer sus mandatos Glorifica al Señor Jerusalén Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los corintios Hermanos El cáliz de la bendición que bendecimos no es comunión de la sangre de Cristo Y el pan que compartimos no es comunión del cuerpo de Cristo Porque el pan es uno Nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo Pues todos comemos del mismo pan Palabra de Dios Te alabamos Señor Nos colocamos de pie Alaba alma mía a tu Salvador Alaba a tu guía y pastor con himnos y cánticos Pregona su gloria cuanto puedas Porque él está sobre toda alabanza Y jamás podrá alabarle lo bastante El tema especial de nuestros loores es hoy el pan vivo que da vida El cual se dio en la mesa de la Sagrada Cena Al grupo de los doce apóstoles sin género de duda Sea pues llena, sea sonora, sea alegre, sea pura la alabanza de nuestra alma Pues celebramos el solemne día en que fue instituido este divino banquete En esta mesa del nuevo rey La pascua nueva de la nueva ley Pone fin a la pascua antigua Lo viejo cede ante lo nuevo La sombra ante la realidad La luz ahuyenta la noche Lo que Jesucristo hizo en la cena Mandó que se haga en memoria suya Instruidos con sus santos mandatos Consagramos el pan y el vino en sacrificio de salvación El dogma que se da a los cristianos Que el pan se convierte en carne y el vino en sangre Lo que no comprendes y no ves Una fe viva lo atestigua Fuera de todo el orden de la naturaleza Bajo diversas especies Que son accidentes y no sustancias Están ocultos los dones más preciados Su carne es alimento y su sangre es bebida Mas Cristo está en todo entero bajo cada especie Quien lo recibe no lo rompe No lo quebranta ni lo desmembra Recibese todo entero Reciben lo uno Reciben lo mil Y aquel que lo toma Tanto como estos Pues no se consume al ser tomado Reciben lo buenos y malos Mas con suerte desigual Da vida o muerte Es muerte para los malos Y vida para los buenos Mira como un mismo alimento Produce efectos tan diversos Cuando se divida el sacramento No vaciles Sino recuerda que Jesucristo Tan entero está en cada parte Como antes en todo No se parte la sustancia No se rompe solo la señal Ni el ser ni el tamaño Se reducen de Cristo presente He aquí el pan de los ángeles Hecho viático nuestro Verdadero pan de los hijos No lo echemos a los perros Figuras lo representaron Isaac fue sacrificado El cordero pascual inmolado El maná nutrió a nuestros padres Buen pastor, pan verdadero Oh Jesús, ten piedad Apaciéntanos y protégenos Haz que veamos los bienes En la tierra de los vivientes Tú que todo lo sabes Y puedes que nos apacientas Aquí siendo aún mortales Haznos allí tus comensales Correros y compañeros De los santos ciudadanos Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 el Cordero de Dios viene ya. Que el Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, lectura del Santo Evangelio, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Amén. Entonces, Jesús les dijo, En verdad, en verdad les digo, Si no comen la carne del Hijo del Hombre, y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí, y yo en él. Como el Padre que vive, me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Así del mismo modo, el que me come, vivirá por mí. Este es el pan que ha vacado del cielo. No como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan, vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos amigos y hermanos en el Señor, nos encontramos en las primeras vísperas de esta solemnidad del Corpus Christi. Tal vez en muchas parroquias, ya se celebró el jueves pasado. Especialmente en otros países. Eso se los he dicho a ustedes muchas veces. Colombia es un país que en su momento era muy rural, y sigue siendo un país rural. Entonces, las conferencias episcopales, que es la reunión de los obispos en cada país, llegaron a un acuerdo hace muchos años, de que las fiestas que se celebraban como fiestas de guarda, que caían entre semana, se dejaran para el domingo siguiente. Por eso, Pentecostés, que caía jueves, la celebran domingo, Corpus Christi, jueves, domingo, la ascensión jueves, domingo. Y muchas celebraciones, por ejemplo, el Sagrado Corazón de Jesús también, es viernes, es el próximo viernes, lo pasamos para el domingo. Todas estas celebraciones se han pasado para el domingo, porque era el domingo, el día que la gente bajaba al pueblo a hacer mercado, a ir a la misa. Entonces, para que nadie cayera en esa falta del mandamiento de la iglesia que dice, ir a misa los domingos y las fiestas de guarda. Entonces, esta fiesta de Corpus Christi, aunque se celebró en jueves, en algunos lugares, empezando con el Vaticano, en Colombia se celebra el domingo y el sábado se celebran las primeras vísperas. El Evangelio de hoy, resumidas cuentas, podemos decir que el Señor dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tendrá vida eterna, porque mi carne y mi sangre son verdadera comida y son verdadera bebida. Nos invita a experimentar en la aceptación a Él, en la aceptación de Su Palabra y también de la Santísima Eucaristía que estamos recibiendo el alimento para la eternidad. Este Evangelio está en el marco de un milagro. El Señor hace un milagro y fue que con cinco panes y con dos peces alimenta a muchísima gente, a miles. Al otro día la gente vuelve y Él se esconde y la gente va y lo saca de donde estaba y Él que les dice, ustedes han venido por el pan que perece, pero yo no les voy a dar de ese pan que hoy llena y mañana vuelve y causa hambre. Hoy les voy a dar un pan distinto, un pan que da vida eterna. Y la gente no entendía y les dijo, quien me come, quien me beba, ese tendrá eternidad. Pues no le entendió ninguno. Comienza el sermón del pan de vida y al final se van todos y solamente quedan sus apóstoles. Y el Señor les dice a ellos, ustedes también se quieren ir. Y Pedro le dice, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el Mesías. Pedro entendió. Como Pedro, nosotros le pedimos al Señor hoy mucha fe para entender que el alimento que se nos da a través de la Palabra y a través del Santísimo Cuerpo y Sangre, a través del milagro de la Eucaristía, nosotros también podamos creer. Entonces quiero enseñarles o más bien recordarles el milagro de la Eucaristía, cómo se llama esa transformación de pan y vino a cuerpo y sangre del Señor. Algunos saben, los que están aquí, cómo se llama ese milagro. La transubstanciación, como lo decía ahorita la lectura de la secuencia, los accidentes no cambian. ¿Cuáles son los accidentes? La hostia, el pedacito de pan, de harina, el vino, el agüita, la gotica de agua que cae sobre el cáliz. Eso no cambia, esos son los accidentes, pero cambia la sustancia. Deja de llamarse, deja de ser pan para convertirse en el Cuerpo de Cristo y deja de ser vino para convertirse en la Sangre del Señor. Los que pertenecen al Grupo de Oremos Digital, les voy a enviar ahora un video para que vean los milagros eucarísticos, que el Señor es tan bueno con nosotros que aunque Él no tiene necesidad de hacer esto con nosotros, Él ha permitido que en algunos lugares del mundo, que en algunas partes, se transforme en verdadera carne del corazón del Señor y en verdadera sangre. Recuerdo uno de los tantos milagros, y fue de un sacerdote que creía poquito en la Eucaristía, que celebraba la misa y comenzó a cansarse de la misa, comenzó a cansarse del trabajo, de la rutina, y una vez Él lo llamaron para que fuera a llevarle el Santísimo a un enfermo, el viático, y el sacerdote por salir corriendo, cogió y metió la sagrada hostia consagrada en la mitad de su libro, del breviario, y se fue. Cuando llegó donde el enfermo, a darle la comunión, ya no tenía hostia, ya no estaba la hostia, habían dos muestras de sangre entre las páginas donde había colocado la hostia, se había convertido en la carne del Señor en la sangre, y se había pegado en las dos páginas. Es un milagro verdadero, que más tarde este milagro y otros más, les voy a mostrar, les voy a llevar a través del medio digital, para que ustedes vean cómo el Señor es tan grande y maravilloso. También quiero decirles lo siguiente, este es el único año en el que tal vez mucha gente se ha privado de la Santísima Eucaristía, y muchos están asustadísimos, Padre, yo no he vuelto a comulgar, Padre, no he vuelto a la misa, ¿qué hacemos? Resulta que las personas tienen unas excepciones para no venir a la misa, una de ellas es la enfermedad, cuando uno está enfermo, no puede asistir a la misa, o cuando está cuidando a un enfermo, no está obligado a venir a la Santa Misa, en este momento estamos afrontando una pandemia, y el que se quede en casa y la escucha a través de la televisión, a través de las redes sociales, quien ore en su casa con fe y devoción, el Señor estará allí con ellos. Pero la Eucaristía, el Señor quiere que nosotros la saquemos del ámbito del templo, y la hagamos más grande. La Eucaristía, quiero hoy decirles tres cualidades que tiene ella, pero que también nosotros podemos vivir allá, en la casa, donde estamos haciendo cuarentena con nuestra familia. La Eucaristía la vamos a hablar como sacrificio, la Eucaristía como presencia, y la Eucaristía como comunión. ¿Cómo así como sacrificio? Si ustedes ven en cada Eucaristía, no se recuerda, se actualiza, se actualiza el sacrificio de Cristo, pero el sacrificio incruento, significa sin sangre, el Señor vuelve a ser crucificado, pero en un altar. La cruz ya no es el altar, el altar es esta mesa, que se destinó y se hizo especialmente para celebrar el sacrificio de Cristo. Cristo que vuelve a ser crucificado por nuestra salvación, allí, en las palabras de la elevación. Por eso en la elevación se pide que todos, excepto los que sean enfermos de las rodillas, de los pies, de la columna, pero que todos se pongan de rodillas, para que todos adoremos a Dios que se hace presente. El sacrificio. ¿Usted en su casa, querido papá, querida mamá, queridos hijos, le toca hacer sacrificios? Y cuando usted hace sacrificios por amor, usted está celebrando la Eucaristía en su casa. ¿Sabía eso? Cuando usted no se enoja, y se traga esa rabiecita para que no haya ningún problema, ese sacrificio se lo está valiendo el Señor, como una Eucaristía recibida. Cuando usted no explota, cuando usted se queda callado, cuando usted es capaz de gastar sus ahorritos, no para sus gustos, sino para los demás, cuando usted es capaz de sacrificar lo que tiene, su propio descanso, su propia alegría, para la alegría de los demás, usted está celebrando su misa allá, en su casa. Muchas veces los hermanitos pelean, ¿qué me voy a ver? Yo quiero ver esta película, el otro no, yo quiero ver la otra, luego sale el otro, quiero jugar. Y cuando usted se dona para sus hijos, cuando usted se entrega para su hermano, para su hermana, cuando usted hace ese sacrificio, está celebrando la Eucaristía. Otra característica de la Eucaristía es que es presencia. La Eucaristía es presencia. Ustedes se imaginan que vayan a estar todos en la Eucaristía esperando al sacerdote y que les mande a la sacristana que venga y le lea el Evangelio y que le diga una palabrita. O el señor que leyó ahorita que parece el vicario de aquí a la parroquia. Cierto que queda uno como incompleto. No se celebra la misa. La misa se hace posible si hay presencia. Presencia de Cristo en el ministro del sacerdote. Cristo se hace presente. Y no solamente en el sacerdote. En cada uno de ustedes Cristo se hace presente. En el Espíritu Santo cuando viene a consagrar el Santísimo Cuerpo y Sangre del Señor. Presencia real de Cristo. En la Eucaristía no se hace un recuerdo ni una representación. Esto no es una obra de teatro. Mucha gente le dicen a esos muchachos que se van del seminario pero ella sabía hacer hasta misa, padre. Ella sabía todas esas cosas. Es que no es saberse hacer las cosas. Aquí estos más pequeñitos conocen el misal y yo le apuesto que si alguno de ellos se para hacer lo que yo estoy haciendo lo podrá hacer hasta mejor. Pero la misa no es una obra de teatro no es una representación. La misa es la presencia real de Cristo. En la familia sí que necesitamos presencia. Cuando usted, papá está presente en todos los momentos de la vida de sus hijos está celebrando la Eucaristía. Hay papás intermitentes que están en los momentos bonitos de los hijos. En los momentos difíciles, no. Hace día les decía ¿cuántos papás han ido a reclamar el boletín o a escuchar el informe de final de periodo de sus hijos? Siempre mandan a la mamá. ¿Cierto? No hay presencia. ¿Cuántos hijos hoy están haciendo cosas que la gente ni se imagina? Que sus papás ni se tienen por la cabeza ni por el pensamiento les pasa porque los dejaron solos. Porque son hijos huérfanos de padres vivos. Necesitamos en las familias presencia. ¿Cuántos padres de familia se encuentran hoy solos? Porque los hijos solamente van a la casa a comer y a dormir poquitas horas. El resto del día, el resto de la noche están con sus amigotes, están con sus cosas y nunca comparten con sus padres, con su hogar. Queridos hijos, ustedes también deben hacer presencia. Presencia en la educación de los hijos, presencia en la alegría de la casa, en las tristezas. ¿Cuántos jóvenes, cuántos adolescentes prefieren dejar su confianza en cualquier persona de la calle que en su propia familia? porque a veces la mamá y el papá en vez de ser un amigo, en vez de ser un papá o una mamá para esos hijos se convierten en vigilantes, en policías, en jueces que condenan y esos hijos más bien se tienen que ir para otra parte. Allí no hay presencia. Presencia también es celebrar la Eucaristía. Otro signo en la Eucaristía es la comunión. A mí me encanta esa palabra. ¿Qué es comunión? Común unión. Común unión. Todos somos distintos. Toda la familia son como los dedos de esta mano que aparte de ser torcidos están de distintos tamaños. Cada uno es distinto. Cada miembro de la familia es distinta. Cada uno piensa, cada uno tiene un pensamiento, un libre albedrío, cada uno tiene sus libertades, sus voluntades, cada uno tiene su moral. Así es la familia. Y si en la familia está el perezoso, pues hay que aceptarlo como es. Si en la casa está el desordenado, hay que aceptarlo como es. Si en la casa está el que de pronto no le gusta mucho compartir, hay que aceptarlo como es. Esa persona que tiene ese defecto y ve que los demás abren su corazón para él, algo hará Dios en esa persona que le hará cambiar de actitud. Uno a veces pretende cambiar a los demás con gritos. Entonces, los papás le ven una actitud maluquita al hijo adolescente y creen que con gritos, que con castigos, que con peleas, ese hijo va a cambiar. No. Antes más lo va a alejar. Esa mamá que cree que a punta de cantaleta va a hacer cambiar a su esposo. No, tampoco. Común unión es saberse aceptar, saber aceptar al otro tal como es, es amarlo y es una obra de caridad, es una obra de misericordia, aceptar con paciencia los defectos de los demás, los pecados de los demás. Queridos hermanos, tal vez muchos de nosotros no hemos vivido la Eucaristía en un templo, pero sí la hemos vivido en la casa, cuando te sacrificas por tu familia, cuando haces presencia y cuando buscas la manera de aceptar a los demás como son, cuando sonríes con ellos, cuando los perdonas, cuando pides perdón, cuando eres humilde, allí estás celebrando la Santa Misa y muy seguramente el Señor se está entregando a tu vida y a tu hogar como lo hace con los que estamos aquí presencialmente. Continuemos nuestra Santa Misa disfrutándonos de este banquete que el Señor nos ha invitado. Amén. Creo en un solo Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que proceda del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En un momento de silencio coloquemos ante Dios nuestra vida. Tal vez llevamos cuatro meses de peleas. Tal vez no hemos sabido llevar este aislamiento con nuestra familia. O de pronto tuvimos un castigo y hemos pasado estos tiempos solos y nos ha hecho falta la familia, el hogar. Esas personas que tanto amos se encuentran en otro lugar. Cada uno sabe cómo está viviendo esa Eucaristía en la distancia. Se ha sacrificado por los demás. siente que los demás se sacrifican por usted. ¿Has hecho presencia en tu hogar o eres indiferente? ¿No te importa tu casa? ¿No te importan los de tu hogar? ¿Aceptas a los de tu casa tal como son? En un momento de silencio pidámosle a Dios por nuestra familia. Démosle gracias a Él porque en ella Él se hace presente todos los días. Y pidámosle perdón por las veces que no hemos sabido ser buenos hijos, buena familia y que nos dé a partir de hoy la oportunidad de ser mejores. Oremos en silencio. por estas intenciones y las intenciones del mundo entero te pedimos Señor que nos escuches que podamos ser la gran familia que aceptemos y recibamos este santísimo banquete hasta el momento que nos encontremos contigo en el cielo. Amén. 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 Te ofrecemos lo que de gracia recibimos. De manos extendidas te ofrecemos lo que de gracia recibimos. Con el vino y con el pan, con el vino y con el pan, ofrezcamos al Señor, ofrezcamos al Señor. Nuestra vida toda entera, alabanzas al Creador. Con el vino y con el pan, ofrezcamos al Señor, ofrezcamos al Señor. Nuestra vida toda entera, alabanzas al Creador. De manos extendidas te ofrecemos lo que de gracia recibimos. Con el vino y con el pan, con el vino y con el pan Ofrezcamos al Señor, ofrezcamos al Señor Nuestra vida toda entera Alabanzas al Creador Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Concede Señor propicio a tu iglesia Los dones de la paz y de la unidad Místicamente representados en los dones que hemos ofrecido Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro El cual verdadero y único Sacerdote Al instituir el sacrificio de la eterna alianza Se ofreció el primero a ti como víctima de salvación Y nos mandó a perpetuar esta ofrenda en memoria suya Su carne inmolada por nosotros Es alimento que nos fortalece Su sangre derramada por nosotros Es bebida que nos purifica Por eso con los ángeles y arcángeles Con los tronos y dominaciones Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, santo, santo Señor de gloria y majestad Toda la tierra está llena de ti Hosanna, Hosanna Bendito nuestro Rey Bendito a ti el que viene En el nombre del Señor Hosanna, Hosanna Bendito nuestro Rey Y la tierra está llena de su gloria Y la tierra está llena de su gloria Y la tierra está llena de su gloria Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Toma y come de todos de él Porque esto que es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomo el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Toma y bebe de todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Hacia de esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el día en que Cristo ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Y con el Papa Francisco Nuestro Obispo José Alejandro Y todos los pastores que cuidan de tu reino Lleva a la superfección por la caridad Recuerda señor A la familia Peña Galvis Que hoy te agradecen por sus beneficios Conceles señor bienestar Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Vamos a orar por todos nuestros fieles difuntos Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Los Mártires Y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedo la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Íbamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concede la paz y la unidad Tú quieres ir reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Y deséense la paz La paz Cordero de Dios Cordero de Dios Te quitas el pecado Ten piedad Señor Que quitas el pecado, ven piedad Señor Cordero de Dios, Cordero de Dios Que quitas el pecado, danos la paz Que quitas el pecado, danos la paz Este es Jesucristo, el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dicho de los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El que come mi carne y bebe mi sangre Evita en mí, yo en él, dice el Señor Ahora ustedes, queridos hermanos Que están allá en familia Que están en su casa Que han vivido esta Eucaristía con amor Con mucha fe Prepárense para recibir a Jesús Que también se hace presente hoy De una manera espiritual Y que lo podemos comulgar también espiritualmente Digamos, creo Jesús mío Que está real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma Pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y ahora como si ya te hubiera recibido Me uno y me abrazo todo a ti No permita Señor que jamás me separe de ti Ayúdame a cumplir siempre tu santa voluntad Amén 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 en el cuerpo de Cristo vino transformado en la sangre del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Cristo nos dice, tome ni coma Esto es mi cuerpo que ha sido entrenado Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Oremos Concédenos, Señor Saciarnos del gozo eterno de tu divinidad Anticipado en la recepción actual De tu precioso cuerpo y sangre Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Nuevamente Le pido al Señor Por la familia Peña Galvis Que Ha colocado Su esperanza y su confianza Siempre en Él Para que Ellos siempre encuentren Esos frutos De Santidad Al esforzarse Por encontrarse con Él También un saludo muy especial A las personas que se conectaron A través del canal de YouTube De Oremos Digital En esta Eucaristía Muchas gracias El Señor me los bendiga Y los guarde Si Dios quiere De mañana tendremos La siguiente El siguiente programa Nueve De la mañana Misa En vivo Once de la mañana En vivo Por Oremos Digital Pero también por CNC Canal 22 De Roldanillo Esta Eucaristía Será transmitida también Con un enfoque especial Al Señor de los Milagros Como lo hacemos cada mes En la parroquia El Misericordioso Oraremos en la Misa de Once Por el Señor de los Milagros Pidiéndole a Él El Milagro de la Vida Y de la Salud A las 3 de la tarde Nuevamente la Santa Misa Y después de la Misa de 3 Haremos en el municipio De Roldanillo En la parroquia El Misericordioso La procesión Con el Santísimo Sacramento Saldremos desde la parroquia Iremos al sector De Ciudad Verde Y el Humberto Allí será la primera El primer altar Estarán encargados Los cursillistas Y las personas De ese barrio Iremos luego Bajaremos Por la parte De la cuadra De la esperanza Y llegaremos Por detrás De la cancha Bombonera Y llegaremos A Ciudad Jardín Y Jail Jardín Serán los encargados Del segundo altar Allí estarán También los proclamadores De la palabra Y la familia Una familia Nos recibirá allí En el altar En el segundo altar Luego pasaremos Al tercer altar Que será en el barrio Los Llanitos Allí estaremos También con otro grupo De personas Allí estarán Organizando El tercer altar Luego Subiremos Al barrio José Obrero En la gruta Allí haremos El último altar El cuarto altar Allá en el barrio San José Obrero Los encargados Serán los catequistas Luego bajaremos Y llegaremos Nuevamente Al templo Y terminaremos Ese momento especial De la procesión Con el Señor En el Santísimo Sacramento Como no podemos Acompañar la procesión Porque estamos Cuidándonos Por la pandemia Les pedimos Que salgan A sus casas Que salgan A las puertas De sus casas Y reciban La bendición Del Señor No olviden Usar el tapabocas El gel El gel Antibacterial El alcohol El límpido Bueno Todo lo que ustedes tengan Para que nos cuidemos Y luego a las seis de la tarde Tendremos Nuevamente La Santa Misa Con la que cerraremos Toda la programación Del día domingo Les tengo también Dos noticias La primera Que Oremos Digital Transmitirá Dos celebraciones La primera de ellas La Misa Crismal Ustedes saben Que la Misa Crismal Cada año se celebra Por Semana Santa Pero como Tenemos esta cuarentena Se aplazó Para el día Dieciocho de junio Esta semana Si Dios quiere Celebraremos La Misa Crismal Con el Señor Obispo Y la mayoría Los sacerdotes Algunos no podrán Asistir por enfermos Por ancianos Pero entonces Algunos iremos Renovaremos Los compromisos Sacerdotales Se consagrarán El óleo Del bosque Catecúmenos De los bautizados El óleo De los enfermos Y el Santo Crisma En la Misa Crisma La vamos a transmitir A las diez de la mañana El dieciocho de junio Y el veintinueve de junio Habrá ordenaciones Sacerdotales Y diaconal Dos jóvenes Serán ordenados Sacerdotes Y otro Será ordenado Diácono Para la Iglesia Diosesana De Cartago Colombia También vamos a transmitir Esta Eucaristía Para que ustedes Y yo Recibamos La bendición del Señor Y que mejor A través de este canal Que más Que un medio Cualquiera de comunicación Se convirtió En el medio Para que la familia Oremos Digital Estemos allí Pendientes De las cosas De mi Dios Y de la Iglesia Y orándolos Y orándolos unos Por los otros Yo le quiero pedir El favor muy grande A las personas De la diócesis de Cartago Que oren por Sus sacerdotes De la diócesis Hoy de manera especial Por el Padre William Mayor Pozo Un sacerdote Que sufrió Esta semana Algo terrible Que se encuentra En este momento En cuidados intensivos Le pedimos a Dios Que tenga misericordia De Él Que lo mire Con amor Que mire Su ministerio Todo lo que Él Pudo hacer Como instrumento Para tantas personas Que nos alimentamos De sus palabras De sus predicaciones De su oración De los que nos confesamos Con Él De los que recibimos La comunión De sus manos De los que tuvimos La alegría De recibir La reconciliación De Dios Por medio De sus manos Sacerdotales Es tan fácil Mirar los pecados Del otro Y es tan fácil Condenar a los demás Pero que difícil Reconocer Que también nosotros Somos vulnerables No se nos olvide Queridos Hermanos Que aquí todos Todos nosotros Si no nos cuidamos Si no estamos Mirando constantemente El cielo Podemos caernos Al infierno Así pues que Más que Juzgar Más que condenar Más que hacer daño Es Orar Y ayudarnos Los unos a los otros A levantarnos De la miseria A levantarnos De nuestra fragilidad Estamos en un valle De lágrimas Y en ese valle De lágrimas Los únicos Que nos pueden Limpiar las lágrimas Son las oraciones Que se hacen De verdad Con el corazón Así pues que Les pido Mucha oración Por sus sacerdotes Por nosotros Sacerdotes Y les pido Amén Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descenda sobre Ustedes Y les acompañe Siempre Amén Pueden ir en paz Deremos Gracias a Dios Una feliz Feliz y santa noche Para todos Igualmente Padre Junto a ti María Como un niño Quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname de paz Madre 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 Madre